que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact estamos aquí en la mini bendición lunar gente que nos están dando 30 protos diarias loco ok y son misiones muy rapiditas nos da más que una misión de encargo una misión de encargo nos da 10 protogemas esta nos da 30 entonces para el cuarto día que es este estamos aquí con el viejito ya saben ok con el viejito que cultiva piedras vamos a hablar con él ok gente le preguntamos que si cómo están las semillas que si qué onda dice que todavía no han crecido que si las volvemos a regar pues vamos a regarlas ok ya saben nos acercamos con hidro aquí nomás y con eso se riegan y a ver vamos a hablar con el viejito ok es todo gente 30 protogemas de rapidito a ver voy a hablar con él otra vez a ver qué nos dice ok gente nos dice nos dice que si vamos con saba porque da cuenta que dice que ya no sabe qué hacer o para que crezcan ahí las flores nos comenta también el nombre shabak creo que se llama el nombre del fantasma le llama él pero es del amigo ok el que le dio las flores y nos dice que no sabe qué hacer y nosotros le decimos que conocemos a una bióloga de la academia de sumeru que es saba que le podríamos pedir ayuda entonces vamos a venir con saba y le vamos a decidir pues que el viejito nos mandó a ver qué nos dice ok miren dice bien a charlar un rato hace tiempo que me apetece hablar con alguien dice saba nos da la opción aquí de sobre afán que es de la misión vamos a ver qué más nos dice ok dice que va a ir a visitar al señor afán en cuanto pueda para ver si puede ayudarnos a solucionar el problema obviamente eso va a ser para el siguiente día para el día 5 es el día 4 recuerden que la descripción le voy a dejar el link de los demás días porque me preguntaban que si era un día en el juego o un día real es un día real gente un server save o sea todos los días hay que venir a hacer las pequeñas misiones con ellos dos así que pues espero que les sirva como siempre nos vemos en el siguiente vídeo sabres